El niño es un fenómeno natural que ocurre cuando la temperatura de la superficie del océano en el Pacífico Centro Oriental se vuelve más cálida de lo habitual. En esta región los vientos alisios soplan generalmente de este a oeste, alejando de Sudamérica el agua cálida de la superficie, siendo esta sustituida por agua fría. Pero durante el niño estos vientos alisios se debilitan o invierten, lo que provoca que el agua más cálida de la superficie se acumule a lo largo de la costa sudamericana. Este fenómeno afecta a las condiciones climáticas del Pacífico Ecuatorial con efectos colaterales potenciales en otras partes del planeta. Los efectos más predecibles del niño son condiciones climáticas más húmedas en ciertas áreas y más secas en otras. Las temperaturas oceánicas más cálidas del niño pueden afectar a la actividad ciclónica tropical en distintas regiones y producir un impacto en la agricultura, vida marina y en las industrias pesqueras. Los efectos del niño suelen causar un incremento en la temperatura media de la atmósfera del planeta. Esto, combinado con el calentamiento global, inducido por el ser humano, puede resultar en un nuevo récord de calor a nivel nacional y mundial. Si bien muchos de estos patrones ya se han visto antes en el niño, la realidad es que no hay dos el niño idénticos y existen muchos otros factores climáticos que podrían afectar cómo evoluciona esta vez. Así es que no podemos estar seguros de qué esperar con exactitud. Considerando el cambio climático y la tendencia general a un océano más cálido a nivel global, la pérdida de hielo del mar Ártico y de más de un millón de kilómetros cuadrados de cobertura de nieve de verano en el hemisferio norte, se concluye que el niño está actuando sobre aguas de características desconocidas. Lo bueno es que disponemos de la tecnología y los conocimientos necesarios para anticiparnos, responder y adaptarnos. Los países de todo el mundo están movilizando a sus ciudadanos para que se preparen mejor ante los efectos positivos y negativos del niño. Manténgase informado y permanezca preparado.